La verdad sobre Gabriel, el joven millonario al que la prensa alemana relaciona con la princesa Leonor. Hace un año, el español confirmó la doble nacionalidad del compañero de clase de la heredera. Ahora, este medio puede afirmar que son solo amigos. En abril del año pasado, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, 17 años, disfrutaba de sus vacaciones de Semana Santa en Madrid tras vivir sus primeros meses como estudiante de primer bachillerato en el Luke Atlantic College de Gales. En aquellas jornadas de azueto, la familia real asistió al 70º cumpleaños de Paloma Roca Solano, la madre de la reina Leticia, 50, que se celebró en casa de Telma Ortiz, 49, y para sorpresa de todos, un misterioso joven descendía, junto a Leonor, de la furgoneta Vito conducida por el rey Felipe VI, 55, por el reportaje fotográfico publicado por Ola. Todos se preguntaban quién era aquel chaval, que lucía, por cierto, una sudadera con un dibujo del castillo de S.T. Donuts, y el de nombre Tony Bessie en la espalda, el francés que realizó la importante donación con la que pudo ponerse en pie el Atlantic College en 1962. Lo que es un hecho es que la princesa Leonor tiene 16 años, una edad en la que la mayoría de los adolescentes viven su primer amor, escribía, con buen tino, la publicación. Dos meses después, en junio, este periódico pudo confirmar en exclusiva que el enigmático acompañante de Leonor, que era entonces su pareja, tenía doble nacionalidad, brasileña y estadounidense. Con esta información, medios internacionales especializados en realeza, como el alemán Bunte, ahora, un año después, publican que este joven, llamado Gabriel, es el primer amor de la heredera. Fuentes de total solvencia confirman al español que son solo amigos. Pero, ¿quién es Gabriel, el joven al que la princesa Leonor amó, y con quién ahora mantiene una excelente relación amistosa? Gabriel es hijo de un acaudalado matrimonio brasileño que reside en Nueva York. La madre es una reconocida publicista de éxito en la Gran Manzana y el padre, doctor en filosofía en una elitista universidad americana, es un alto cargo del banco Deutsche Bank. Gabriel, hasta su mudanza a Gales, vivía junto a sus padres en un impresionante rascacielos de apartamentos con vistas al río Hudson, en la zona sur de la isla de Manhattan. El amigo de Leonor es fan del fútbol y de lacrosse, deportes que practica habitualmente. Además, habla tres idiomas, inglés, portugués, brasileño y algo de alemán debido al vínculo laboral y personal de su padre con el país germano. En algún momento entre abril de 2022 y mayo de 2023, Leonor y Gabriel pasaron a ser amigos. Solo eso. En cambio, las alarmas volvieron a saltar por un video grabado en el acto de graduación celebrado el pasado 20 de mayo en el Salón de Actos de Luke Atlantic College. En un momento de la ceremonia, conocida como Leaver Celebration, la celebración de los que se marchan, orgullosos, emocionados y con todos los alumnos, y los padres al borde de la lágrima, la princesa de Asturias era abrazada por detrás por un joven que no es otro que Gabriel, quien, con toda seguridad, ha sido uno de sus grandes apoyos en esta increíble experiencia personal y académica para ella. Al recoger su diploma de graduada en Bachillerato Internacional, con Leticia lanzándole besos y Felipe grabándolo todo con su teléfono móvil, la tutora de Leonor pronunció las siguientes palabras. Leonor, tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia en UCC. Echaremos de menos tu sentido del humor. En tan solo tres meses, Leonor cede el testigo a su hermana pequeña, Sofía, 16, que disfrutará de la misma aventura que la heredera de la corona de España al ingresar como estudiante de bachillerato en el internado británico. ¿Quién sabe si será allí donde la Benjamina de la familia real conozca también, como su hermana mayor, a su primer amor?